Hola mis chicas, el día de hoy traemos una nueva colección, así es un nuevo lanzamiento de mis amigos de Sugary Cosmetics Si ustedes no saben quiénes son chicas, tienen que ir a ver su página porque sus productos son lo más bonito que yo he visto Es que tienen que ir a verla, o sea, si ustedes se acuerdan de la paleta de piña, son de Sugary Cosmetics Si se acuerdan de la paleta de helado, es de Sugary Cosmetics Y en esta ocasión chicas nos traen un Movie Night Collection Vean, aquí está la cajita que me enviaron y esta es una colaboración que hicieron con Mari Giacomán ¿Quieren saber qué trae la caja? Quédense viendo el video Mis chicas, yo sé que ustedes están igual de ansiosas que yo, así que vamos abriendo la cajita Muchísimas gracias a Sugary Cosmetics por enviarme su nueva colección en colaboración con Mari Gracias, ma... Se me cayó, espérenme Después de haber recogido todo, ahí está, así es como se mira la cajita Y veo que trae una tarjetita aquí Esta tarjetita nos dice todos los productos que vienen allá adentro Y también viene una tarjeta que dice Yoshi Espero disfrutes de esta colección que fue realizada con mucho cariño Mari Giacomán, muchísimas gracias también a Mari por enviarme la colección Lo primero que miro dice Candy Puff Dos Beauty Sponches Son dos esponjitas, chicas Ay, qué bonito Saben que predomina muchísimo la tonalidad morada Y vean, yo me vestí de morado y como que morado también está mi fondo Siempre ad hoc Les cuento que vienen dos, dos esponjitas Ay, esto me gusta Me gusta porque las esponjas nunca son suficientes Son así como algo como las pestañas, como las paletas, como los labiales O sea, el maquillaje nunca es suficiente Nunca Al tomarlas se sienten un poquito duritas, chicas Ya vamos a ver cuando las utilice Las voy a mojar Vamos a ver qué tanto se esponjan Pero así se miran bien, bien bonita Una de ellas es esta que es así como en forma de gotita Que personalmente no es mi favorita A mí a lo personal me gusta más esta otra que viene aquí Que está así como con la parte, una de las partes planitas Gusto muy personal, chicas Pero ya veremos Otra cosita que me emociona muchísimo, chicas Es este set de brochas Lo llamaron el Nacho Brush Set Se conforma de cinco brochitas Y es totalmente para los ojos Ay, qué bueno Gracias Me encanta que vengan brochas, chicas Porque también nunca son suficientes ¿Ustedes ven todas las brochas que están allá? Bueno, esas no son suficientes Necesito más brochas todo el tiempo Aunque a la hora de lavarlas Híjole Es una cosa Es un estrés tremendo Pero bueno Las brochitas, chicas Traen impresos unos nachitos Ay, qué bonito Sí, unos nachitos aquí en el masito Les cuento que se sienten bien suavecitas Y eso es algo que me gusta Ya les estaré diciendo qué tal funcionan También estoy mirando algo que dice Ticket Face Duo Blush en Bronzer Saben ustedes que me encantan los bronzer Y vean esta monada ¡Wow! Como bien lo dice Es un dúo Es un rubor Y un bronceador ¿Y saben qué? Esa tonalidad del bronceador Me está Cerrando el ojo Siento que va a ser una tonalidad Que me va a gustar Y también el rubor Si ustedes ven mis videos Saben que esas dos tonalidades Son las que predominan Cuando yo me maquillo la cara El rubor se llama Date Night Y el bronceador Make Up and Chill Para las que no conocen Sugar y Cosmetics, chicas Ellos casi siempre manejan un espejo No puedo asegurar que todas las paletas traigan espejo Pero casi, casi Estoy segura que todas lo traen Y es un espejito que se puede quitar Así que se lo pueden llevar Ustedes así Fácil Ahí está También, chicas Estoy mirando otra paletita aquí Se llama Soda ¿Y esta qué? Soda Glow Ok Esta es una paleta de iluminadores, chicas ¡Oh, wow! Está muy bonita Trae cuatro iluminadores Y, oh my God Production Opening Night Lights Off Vamos a hacerle unos swatches, chicas Para ver qué tal se miran ¡Oh! Se miran muy chulos Muy chulos Ahí está, chicas Ahí están los swatches Vean ¡Wow! Este de aquí Está súper clarito Me encantaría utilizarlo Como para iluminar El lagrimal ¡Oh! Ya me vi Ya me vi También a esta colección, chicas Le incluyeron dos labiales Uno de ellos Se llama Drama Es una tonalidad como moradita Sí, entre morada y rosita Y el otro labial, chicas Es Red Carpet Es un rojo Así es Es un rojo ¡Wow! Veremos si con el maquillaje que me haga Puedo Puedo ponerme el rojo Ya Porque ustedes saben que a mí me encantan los rojos Y por último La estrella de esta colección Bueno, yo digo que es la estrella, ¿verdad? Porque pues es la paleta Que es lo que todo el mundo estamos esperando Es una paleta ¡Wow! Vean este tamaño de paleta Y qué bonita Se llama Pop Color ¿Pop Color? Ajá Palette por Mari Giacomán Ah, no Mari Giacomán Por Sugary Cosmetics Vean esto Les digo que tienen una creatividad increíble Me gusta Me gusta todo el concepto que maneja Sugary Cosmetics Y ¡Órale! ¡Wow! Muy bonita Vean Vean todas esas tonalidades que traen Trae esos pops de color Trae los mate Trae algunos shimmer Trae el negro Que no puede faltar Aquí está Habrá que probar este negro, chicas A ver qué tal está Vean ese amarillo ¡Wow! Y chicas Les estaba haciendo los swatches Y quiero que vean esto Voy a acercar mi mano Espero que la cámara capte Porque quiero que vean Cada una de las tonalidades Chicas Qué buenos swatches Hizo la paleta O sea No puedo con los que son Esos shimmer Esos tipo metálico Están increíbles Estos azules Este azul Vean este dorado ¡Qué bien! O sea Qué bien está retratando en cámara Sí, en cámara retrata Increíble Imagínense cómo se mira en persona Trae el negro Que lo agradezco muchísimo Muchísimo Y otro que también agradezco mucho Es el popcorn Que es este En pantalla Quizá casi no se nota Pero este A mí me ayuda muchísimo A sellar correctores Y demás En el párpado Me encanta empezar Con una tonalidad Como esta Que es como tipo vainilla ¡Wow! Chicas Hasta ahorita Estoy impresionada Con cómo hizo los swatches Tiene una pigmentación Bastante buena Mis chicas Manos a la obra Ya tengo la ceja medio hecha Así que vamos a empezar Con esta paletita Déjenme Me paso un poquitito El dedo aquí encima Porque ya puse Un poco de corrector Y voy a empezar Con la sombra Que se llama Popcorn Que es esta Color vainilla Que ya saben ustedes Que yo generalmente La utilizo Para sellar La voy a estar aplicando ¡Ay! ¿Sí me ven? Se me olvida que el espejo Es un poco grandecito La voy a estar aplicando Sobre toda el área De mis ojitos Bueno, no de mis ojos De mis párpados Con la misma brochita Me voy a ir con esta Que se llama Premier Trae dos morados Chicas Me causa mucha curiosidad Porque uno El Gravity El que es un poquito Más clarito Trae estampada Una corona Y el otro Se llama Premier Y ese no trae nada No sé qué signifique Pero bueno Voy a ponerlo En esta parte de aquí Sobre toda mi cuenca ¿Se fijan? Solamente estoy depositando El color, chicas Hasta ahorita Me gusta cómo se aplica No se mira No se está aplicando Como parchoso Ni nada Eso me gusta Aquí, chicas Nos vamos a ir Por todas las tonalidades No sé qué va a resultar No tengo nada en mente Pero aquí el chiste Es probar la mayoría De tonalidades que tiene Para poderles decir Más o menos Cómo funciona Cada una de ellas Entonces me voy a ir Con este naranja Y con este naranja, chicas Este se llama Camera Y este es el que voy a utilizar Para empezar a difuminar Este morado Vamos a ver qué tal Con mucho cuidado, chicas Porque no sé Cómo es que funcionan Las sombras Pero se está aplicando Bastante bien Si se fijan Lo estoy aplicando Sobre todo El borde De la tonalidad morada, chicas Chicas, vamos a probar La tonalidad negra Que viene aquí Con mucho cuidado La voy a estar aplicando Así bien cerquita Porque voy a hacer Un corte de cuenca Entonces Quiero que al momento De hacer ese corte Se mire Esa tonalidad oscura Entonces si se fijan No la estoy barriendo Ni nada Solamente La estoy aplicando Y obviamente No quiero que se vaya A perder el morado Tampoco Si se fijan Se convierte como En un morado Más así Más potente Una vez que apliqué La tonalidad negra Voy a hacer un corte De cuenca Y ahorita vuelvo Chicas, ya con la corta De cuenca Dios mío santo Cómo batallo Para hacer esto Voy a irme con El moradito El que es más clarito Se llama Gravity Es el que les digo Que trae Una coronita impresa Y voy a empezar A ponerlo aquí En la esquinita Para tratar De difuminar Esta Esta área Y así voy a ir haciendo Como una combinación De tonalidades Vamos a ver Ay, qué nos resulta Chicas Muy bonitos Hasta ahorita Ustedes saben Que el negro Es un tanto difícil O sea, hay que tenerle Muchísimo respeto A la tonalidad negra Porque, híjole Ok, este moradito Se está aplicando Bien Lo voy a levantar Un poquitito más Para hacer como Esa pequeña transición Entre el negro Y el morado Pero se fijan Como no se están Fusionando No sé qué onda Chicas Pero el morado Con el negro Como que no quiere No sé qué Pero como que no quiere Ya le di Le di Y le di Y estoy batallando Mucho con él Sin embargo El negro por sí solo Sí se aplicó Bastante bien Y el morado Por sí solo También se aplicó Bastante bien Entonces No sé qué sucede No sé si tengan Diferentes fórmulas Y juntas Como que no hacen Un buen clic No lo sé No lo sé Me voy a ir Con la tonalidad Camera Es este Vean esto Es un naranja Bastante potente Y ya saben Lo vamos a poner Aquí al principio Porque vamos a levantar El rating Claro que sí Miren eso Se traspasa Bastante bien La tonalidad Chicas No estoy barriendo Ni nada Solamente A puro golpecito La estoy dejando Wow Es como neón Y súper Súper mate Vean Wow Chicas Voy a tomar La tonalidad Princesa Y la voy a aplicar Entre medio Del naranja Y del morado Para crear No sé Que se mire Más Más Esa transición Esa transición De tonalidades Son demasiados Demasiados colores En mis ojos Yo creo que Hacía mucho Que no hacía Un maquillaje De estos ¿Qué les parece? Definitivamente No son maquillajes Como que yo utilizaría Para salir Así a la calle Pero recuerden Que esta es una reseña Y aquí Pues la intención Es utilizar La mayoría De tonalidades Chicas Para así saber Qué tal funcionan Le ves Voy a tomar Butter cream Que es este doradito Que venía A Oh Cielos Qué cosa Tan más hermosa Le ves Wow Estoy Impresionada Impresionada Wow 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 Estoy Vean eso O sea Vean Cómo Es que Si yo miro Que está retratando Bien en cámara Ahora imagínense Cómo se mira En la vida real Chicas Qué cosa Tan más Bonita Qué sombra Tan más Bella Bellisima De verdad que cuando le hice el swatch Me quedé yo así Wow Qué bonito O sea Qué bonito Swatch hizo Pero nada que ver Cuando ya está aplicado Oh my god Vean qué hermoso Qué lindo está Pareciera como Ay no Metal O sea parece oro puro Wow Me encantó Me encantó Chicas Estoy anonadada De verdad Me miro Me miro Y me miro Y digo Wow O sea Qué cosa tan más Preciosa Voy a poner un poco de delineador Ay Dios mío La alarma Les decía que voy a poner delineador Pestañas Voy a hacer mi rostro Para seguir con la parte de abajo De mis ojos Si quieren ver el tutorial completo Vayan a mi Instagram O a mi Facebook Porque seguramente Allá lo van a encontrar Pero por lo pronto Ahorita vuelvo Mis chicas No Yo les dije Si ahorita vuelvo Ya con la cara Hecha y todo Pero no recordaba Que también venían Unas esponjitas En la colección Así que voy a aplicar Mi base de maquillaje Para ver Uh Se siente bien a gusto La esponjita Obviamente la teníamos Que probar Ya estaba a punto Y dije No Tengo que grabarles Esta también Se siente bastante A gusto El rebote Me gusta Porque hay algunas Chicas Que de plano Las esponjas Se sienten Súper duras Esta ya está Húmeda Completamente Y se siente Bastante Bastante A gusto Mis chicas Ya con esta cara Bien polveada Voy a hacer La parte de abajo De mis ojos Voy a irme Con camera Que es la tonalidad Naranja Súper Naranja Y con mucho cuidado Chicas La voy a ir poniendo Aquí abajito Cuéntenme Que están pensando Hasta este momento Digo Todavía no hemos terminado Nos falta utilizar El bronzer Nos falta utilizar El rubor Que viene en la cajita Pero hasta ahorita Chicas Que es lo que ustedes piensan Como miran Esta colección Como están mirando Las tonalidades Como están mirando Las brochas Cuéntenme Déjenme un comentario También las quiero invitar A que me sigan En mis redes sociales Chicas Recuerden que tengo Instagram Tengo Facebook En Facebook Se suben videos Casi todos los días Así que vayan a verlos Por allá estamos Súper activas Y también Por supuesto Nos unimos a la onda De TikTok Aunque no estoy tan activa Pero ustedes Vayan a reírse un rato Chicas Para difuminar Ese naranjita Voy a poner un poco Del amarillo Que viene aquí Se llama Tornado Vamos a tratar De difuminar Que se mire Un degradado bonito Que no se mire Nada más Como un naranja Para la línea De mis pestañas inferiores Voy a utilizar El tono Que se llama Jeeper Es un rojito Y lo voy a poner Así Bien Bien Cerquitas Vean Como ese tono Naranja Que pusimos Al principio Se intensifica Bastante ¿Le ves? Ahora sí Vámonos con el rostro Y tengo Este bronceador Vamos a ver Qué tal Así de mirarlo Me gusta la tonalidad Pero pues Vamos a ver Qué tal Se me mira A mí Recuerden Que no todos Los bronceadores Nos quedan A toda su erva Pero bueno Ahí está ¿Cómo lo miran Ustedes chicas? ¿Cómo lo miran? Cuéntenme Es una tonalidad Muy clara O sea No es tan Tan oscura Y me gusta Me gusta Que sea así Porque entonces No nos va A contornear Sino que nos va A broncear Que ese es el objetivo De un bronceador Broncear O sea Devolver ese color Al rostro Ya lo que es El contorno Es diferente Chicas Pero yo creo Que a muchas Todavía no les queda Claro Se me confunden Muchísimo Entre lo que es Contorno Y lo que es Broncear el rostro Yo les tengo Un video Creo donde les explico Así bien 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 Cómo es la onda Me gusta Me gusta Cómo se mira Nos vamos ahora Con el rubor Chicas Vean Está muy bonito Pero Con mucho cuidado Porque no quiero Quedar como Heidi Y a veces No sabemos Qué tanto Van a pigmentar Wow Está muy lindo Muy muy lindo Este coral Vean nada más Necesitamos Obviamente Difuminar eso Pero Qué bonito Se mira en la piel Y bueno Mis chicas Ya por último Bueno no por último Porque también viene Unos labiales Híjole Ok Casi casi De lo último Nos vamos con Ay Se me cayó el protector Con los iluminadores Y bueno Yo creo No sé cuál poner Chicas Creo que me voy a ir Con este Con production Que es como Más para nosotras Las moneditas Híjole Es un poco Polvoso Eso no me gusta Tanto en los iluminadores Chicas Porque luego Me alborota mucho La textura Pero bueno Vamos a ver Esta es la primer Pasada Y este es Production Ok Tiene un glow Bonito Esta es la segunda Pasada Que le doy Y tiene un glow Bastante bonito Vean Creo que este Va más para mí El otro se me hace Muy blanco Entonces siento Que me va a resaltar Más Cualquier imperfección Que yo tenga En el rostro Saben Este El que es más blanco Y oh my god Se llama Ese me gustaría Como para iluminar El lagrimal Pero ahorita Chicas No voy a poner Nada de eso Porque ya traigo El amarillo Entonces No Nos vamos a ir Solamente Con este Si tiene un glow Muy lindo Demasiado lindo Diría yo Voy a utilizar El oh my god Nada más Para no quedarme Con las ganas Chicas Y lo voy a poner Aquí Miren En la puntita De la nariz Si ven Ven lo que les digo Yo sé que es Muy 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 potente Y si lo ponía En esta parte de aquí Iba a ser O sea Si un foco Y todo lo que ustedes quieran Pero pues No No me gusta Tanta esa onda Le voy a poner También aquí Un poquito Solamente Para iluminar La nariz Que onda Que onda Mis chicas Me quiero ir Ya con los labiales Pero Les voy a hacer Swatch Aquí en mi mano Este moradito Se llama Drama Y este otro Es Red Carpet Oigan Yo sé que no los están viendo Pero ahorita se los voy a mostrar Ve Oh wow Los dos están Súper bonitos Miren Ahí están Los swatches Uno rojo Y el otro Es como Moradito En pantalla Se mira un tanto rosa Pero no chicas Es más Es un poquitito más morado Lamentablemente Siento que ninguno De los dos labiales Le va a este A este maquillaje Y no lo quiero arruinar Así que Voy a quedarles pendiente Con estos dos labiales Síganme Tanto en Instagram Como en Facebook Porque seguramente Ya voy a hacer Algún otro maquillaje Para poder utilizar Estos dos labiales Chicas Porque si O sea Ninguno de los dos Le va Pues a esto A este look Que estoy haciendo Así que Déjenme Me pongo un labial Las dejo con las poses Perronas Y ahora sí Y ya les digo Que me pareció Toda esta colección Les y después De esas poses Perronas Aquí viene lo bueno Me gustó O no me gustó Nos vamos a ir Producto por producto Y quiero empezar Con la esponjita Chicas A pesar de que No utilicé Esta azul Es exactamente Del mismo material Así que Supongo que Funciona igual La esponjita Me encantó La esponjita Me recuerda muchísimo A una de Tarte Que tengo ahí guardada Y que en varias ocasiones Les mencioné Que me gustaba mucho Está súper Súper padre Y además Se siente bien Bonita en la piel No está dura Y eso es todo Lo que buscamos Y además No siento que absorba Tanto el producto La esponja A mí me fascinó Chicas Los labiales Se los quedo a deber Les comenté Anteriormente No iba con mi maquillaje Les hice los swatches Y todo Pero seguramente Los estaré utilizando En algún otro maquillaje Donde pueda lucirlos Espectacularmente Así que Me queda la duda Todavía no sé No sé No les puedo dar Una opinión Acerca de ellos En cuanto a color Sí Las dos tonalidades Son muy muy bonitas Un rojo intenso Y un morado Que se miró Bastante bonito Ahora La paletita de glow Chicas Está súper padre Esas cuatro tonalidades Siento que nos quedan A cualquiera de nosotras Para las personas Que son muy muy claritas Y se va bajando A personas que son Un poco más morenitas Así como yo A mí me encantó Vean Siento que es construible Yo lo puse muy bajita A la mano No quería que resplandeciera Tanto Sin embargo Sí pude notar Que el Oh my god Está sumamente Vean O sea Aquí Pum Como Rodolfo el reno A mí me gustó Ahora La paletita De bronceador Con blush Chicas El bronceador A mí me gustó Muchísimo Vean Obviamente Siento que para una persona Que esté unos Dos tonos Más morenita Que yo No le va a quedar No le va a quedar Porque no se le va A notar Pero si eres más o menos Como mi test Y así como que bien Blanquita Te va a quedar Increíble El rubor Chicas El rubor Está increíble Le miro unos destellos De brillo Y me tenía así Como que Eh Pero no No se ve Para nada Ese brillo Y si se alcanzara A ver Es demasiado sutil Que no No te alborota Textura No te alborota Los poros Ni nada A mí me gustó Bastante Y además Es como el tipo De tonalidades Que a mí me gusta En el rubor La paleta Chicas La paleta Yo estoy enamorada De ella O sea Yo estoy enamoradísima 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 De ella Yo he probado Varias paletas De sugary cosmetics Chicas Y puedo ver Cómo ha ido Evolucionando Porque de las primeras Paletas Sí solía batallar Con algunas tonalidades Eran un poco Parchosas Eran un poquito Difíciles De difuminar Sin embargo Las que hasta ahorita Yo probé De esta paleta Funcionaron Increíbles Siento que es una paleta Muy yo O sea Trae esas tonalidades Doradas Como la que puse aquí Al principio Que me dejó Bailando en un tacón Porque de verdad Qué bonita O sea Qué bonita tonalidad No solamente hizo Un excelente swatch Sino que al momento De aplicarla De aplicarla En los ojos Ahí es donde yo dije Guau Qué preciosa Me faltan algunas otras Por ejemplo La de Me falta también La de Esas dos Y la de Dragonfly Esas chicas Hicieron unos swatches Tan hermosos Pero pues Me fui más por Estos que están aquí Híjole Me quedo con las ganas No ¿Cuál me quedo? Todavía voy a hacer Más looks Con esta paleta Pero de verdad La paleta está Muy 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 bonita Probablemente chicas Algo que Que quizá no a todas Les gusta Es el tamaño No son paletas Que las podamos echar En una maleta Y vámonos Porque son muy muy grandes Y además pues Imagínense Se quitan Hacen Hacen estorbo Vamos a ser sincera Hacen estorbo De repente Pero chicas Incluso para guardarlas Es un show Para guardarlas Pero la realidad Es que la calidad Es increíble Las brochitas Que casi se me estaban olvidando Las brochas chicas Me gustaron mucho también Súper suavecitas No se le cayó Ningún pelito Y eso yo lo agradecí muchísimo Hicieron un excelente trabajo Y bueno Ustedes ahí lo pueden mirar El único pero Es que hasta ahorita No supe Que sucedió Con la tonalidad Negra Y con el morado No sé Como que esos dos Se pelearon Y no se llevaron muy bien Y batallé muchísimo Pero por el resto Quedé fascinada Mis chicas Espero que les haya gustado Esta reseña Si ustedes quieren comprarla Gracias a Sugary Cosmetics Que tenemos un código De descuento Pongan nada más Yoshi Creo Voy a rectificar Creo que es Yoshi Y ustedes se van a ahorrar Unas pesetillas Súper recomendadas Chicas La paleta está Increíble De verdad Tienen que probarla Yo desde aquí Les mando Besos Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Chao Chao